Wey, a ti, a ti mismo, aparte del aire acondicionado que Sol FM tiene para ti, ahora te vamos a regalar dinero también en el Día de los Padres. ¿Quieres saber cómo te lo puedes ganar? Chequea en este video las instrucciones y participa. No te dejes destruir este país. Aquí está el dinero. El Día de los Padres Entre las 7 y las 9 de la noche se desplegó un gran operativo a cargo de la CEMAL, la Secretaría de Marina de México, conjuntamente con Perros Caninos y la Autoridad Portuaria, ante las informaciones que tenían de que había un gran cargamento de drogas en unos contenedores que iban hacia la República Dominicana. El decomiso se produjo en ese transcurso de la hora antes mencionada, y te digo, Julio, y le digo a todo el país y al mundo que nada más y nada menos se decomisó alrededor de 7 kilogramos de cocaína, 37 kilos, perdón, de cocaína, que iban destinados hacia la República Dominicana. Inmediatamente las autoridades de la Marina de México... Perdón, Wilson, perdone, pero yo la información que tengo, que me la acaban de enviar de México, no es cocaína, sino marihuana. No, marihuana, 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 estaban atribuidos en diversos envoltorios, en unas puertas de madera, y iban a un puerto de la República Dominicana que no se ha dado la información. Sí. Lo cierto es que es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, toda vez que estos carteles mexicanos no transportaban esas grandes cantidades por los puertos a un país como la República Dominicana, sino que iban a los Estados Unidos. La DEA en estos momentos está al frente de la investigación conjuntamente con las autoridades de Marina y ya se está... ...de la República Dominicana. ¿A qué puerto iban y quiénes aquí iban a recibir esos contenedores? Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes. Gracias, gracias, Wilson, gracias. Bueno, señores, está con nosotros Giné Burnigal, la senadora reelecta de Puerto Plata. Buenos días, Giné. Buenos días, te falta algo, te falta algo en la pizarra. Giné Burnigal de Jiménez. De Jiménez. ¡Ay! ¡Claro! ¡De Jiménez! ¡Pero qué! ¡Pero Burnigal primero! ¡Pero Burnigal primero! ¡Pero así manda la Constitución! ¡Claro que sí! ¡En este país es así! ¡Pero Burnigal primero! ¡En otros países pierden el apellido de las mujeres! ¡Claro! ¡Pero aquí no! ¡Manchel! 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 ¡Manchel Obama! ¡Nadie sabe cómo se apellida Michelle! ¡Cómo se apellida Michelle Obama! ¡El hombre mejor cuidado! Giné, bueno, entrando en materia... Entrando en materia con la senadora... Mi historiador... ¡Reelecta! ¿Por qué tú dices tanto reelecta? Bueno, porque... Usted tiene... Usted se ha quedado ahí, doña Giné, tres veces. Eso quiere ser un buen trabajo. ¿Qué va a decir, doña, tú a mí? ¡No, no, Giné! ¡Es por respeto, doña Giné! ¡Es por respeto y cariño! ¡Giné! ¡Oye, Giné nos quiere que le... No, yo no puedo decir Giné, yo no siento que... Ni doña ni honorable. ¡Guna la dos! Así es. No. Este es su tercer... Giné, tú, Giné, usted. Entonces, mi tercer periodo como senadora, uno como diputada, y una como... y fui gobernadora. Me encantó ser gobernadora. ¡Ay, qué bueno! Bueno, nos informaba Jaime Tomás un poco más temprano de algunas modificaciones en el proyecto de Punta Bergantín. Ya se aprobó la licencia ambiental. Que debió haberse aprobado hace mucho tiempo. Pero ya por fin se aprobó. Antes de que se contrataran los hoteles. Vamos a decirlo así. Y eso, ¡ay, qué bulla! Se aprobó, se aprobó. Tenía que haberse aprobado ya. Pero... Porque se habían hecho una inversión ya los hoteles. ¿Hay alguna variación en el proyecto que ya se descartó lo del campo de gol? Lo del campo de gol. No, señor. No. Que yo sepa, no se ha descartado. Yo he conversado con Andrés Maranzini. Dice que se mantiene lo del club de gol, pero sin el campo. No, no, no. ¿No tiene sentido eso? El campo de gol sigue. O sea, era para ir al club ahí al lado y cruzar. No, pero va a ser mágico. Ah, bueno, para allá. A un golfista, y tú sabes de eso, jugar hoy en un campo y mañana en el otro. No podemos ir por la playa a jugar golf en el otro. Eso no se ha descartado de ninguna manera. Centro tecnológico, hotel carísimo, con 300 habitaciones. Tenemos un estudio de cine. Hay que también dice. Tenemos Hyatt. Hay que también dice. Claro, tenemos Hyatt, hotel. Tenemos Mediá con la familia Rainieri, que yo sueño además de que no solamente tengan hotel en Punta Bergantín, sino que ojalá Fran y los que mandan ahora en el grupo Rainieri. Fran Elías. Fran Elías, Rainieri. Pero hasta ahora de manera concreta, Ginny. No, nos hagan un hotel boutique, como comenzó Doña Blanca en Puerto Plata. Así va. ¿Qué se está haciendo? En el centro de la ciudad. ¿Qué se está haciendo allá? ¿O se estaba esperando la licencia? No se están haciendo la carretera y la calle ya. Se está trabajando. En Punta Bergantín. ¿Y los hoteles cuándo arrancan? No, ya van a arrancar. Ya tenemos licencia, vamos a arrancar de una vez a Intercapital. ¿Y la licencia ambiental? Ya. Todo está listo ya. Que debió haber estado, digo, hace más de tres o cuatro meses, más de cinco meses. ¿Y el Fideicomiso ya? Sí. Listo también. El Fideicomiso, una laza por el complicado. Que le afecta mucho la cuestión de que se... De la autopista del ámbar, de la carretera del ámbar. La autovía del ámbar tiene que venir ahora vía el gobierno poner recursos. Eso tiene que ser un hecho, una realidad. El presidente lo ha anunciado varias veces. Yo creo que por la red vial debe comenzarse a hacer, ya hay varias gente que quieren invertir. Descartando entonces la alianza público-privada. Yo entiendo que debe comenzar, ya hay algunos inversionistas, algunos ingenieros dispuestos. Y eso tiene una tasa de retorno altísima. Se le han suprimido algunos túneles al diseño. Ok. Para que sea un poquito más asequible, más barato. Por eso sería... El mismo Jaime Tomás me ha dicho, y Ricardo Mejía, que vivirían en Puerto Plata. Ajá. Y se irían a su trabajo directo por la autopista del ámbar. Es verdad, así se llegan rapidísimo a Santiago. Y ahí me tomaría allá. Me tomaría de nosotros, de Frías. Sí, sí. Pero hablan de la tasa de retorno del proyecto. Altísima. ¿O tú te imaginas? No, no, no. ¿Y el tiempo para recuperar? 27 minutos. ¿Y el tiempo para recuperar la inversión? Mira, hace dos años se midió el roce vehicular de Navarrete-Puerto Plata. Eran 17 mil vehículos. Agrégale algo más. Aquello es una locura. Con una buena... Claro. 27 minutos. Daría mucho valor. ¿Tú te imaginas 27 minutos? Llegar ahí a la gran parada. Eso es un palo. Jaime Tomás dice que la tasa de retorno de la inversión sería en 40 años. No, no, no. Y que los inversionistas no quieren esperar tanto para recuperar su dinero. No, no son 40 años. Es mucho menos. Y se está estudiando eso. Y se está haciendo un análisis. Y hay compañías de ingenieros dispuestas esperando que le digan ya. Bien. Gine, ya anunció el PRM. Mira, eso le conviene no solamente a Puerto Plata, también le conviene a Santiago. Eso le conviene a todos. No, es que tú vuelves más competitiva porque es que Santiago no tiene para allá. José, es que somos dos ciudades y un destino. Oye. No, es que no es que aquí ya lo es que no la tienen. Tú te vas a poner ahora como el Chérez Combo. Oye, es que el antagonismo viejo que había, eso no existe. No, no, no. Es que somos dos ciudades y un destino. Claro. Le conviene a Puerto Plata porque se vuelve más competitiva. Le conviene a Jarabacoa, le conviene a Montecristo. Y eso va a inducir a que se siga por la cota la carretera de Cambián. Que el puerto también parte más de la carretera. Un potencial turístico enorme. Eso le conviene a todo el mundo. Eso le conviene a todo el mundo esa vaina. Gine. Digo, si son 27 kilómetros, Gine. 27 minutos. 27 minutos. Gine. ¿Cómo ir al aeropuerto? 10 minutos menos de la capital que el este. Más fácil. De la capital al este, 10 minutos menos. Gine. Sí. Primero preguntarle. Las turísticas son 45 minutos aproximadamente desde Santiago. Si hubiera menos vehículos, menos. Ok. Menos, sí. ¿Cuál es la turística? La de la montaña. La de Gregorio Luperón. La de Gregorio Luperón. Claro. Lo único malo de esa es. La que pasa por Altamira. Es muy pequeño ese. Es demasiadas curvas. Del cruce de Gurabo, ¿verdad? Hasta la Gran Parada. Pasa por Yásica. Pasa por Gurabo. Pasa por Laja. Y pasa por varios sitios por ahí. Antes de entrar a Santiago. El Llano. Exacto. Gine. Primero, a su parecer, sobre el anuncio que ha hecho el PRM, del nuevo bufete directivo que va a estar dirigiendo el Senado. Ya yo mandé mi chat y se lo mandé a Palicia Carolina. Ya yo dije que debía habernos reunido con cariño y afecto a todos los senadores. ¿Sin consultar a nadie? Tú me déjame hablar, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Me puedo dejar hablar? Péngase. Tú me preguntaste, pero déjame expresarme. Adelante, que yo entendía que con cariño y afecto no debieron haber sentado y decir, no, mira, Ricardo se queda, que eso lo sabíamos ya. Es un líder. Y Ricardo escogió a su... Somos todos líderes. Adelante. Ricardo escogió a un vicepresidente muy merecido, Pedro Catrén, muy buen legislador, muy buen abogado, y dos secretarias, Liga Díaz, y escogió a Aracelis. Ok, pero eso no lo enteramos en la noche. Ya escogido. Y un partido moderno, debió haber dicho con cariño y afecto, esos son los que van. No que lleguemos el 16 de agosto a decir, sí, lo apruebo. Yo no iba a decir que no. Yo te digo, lo mío es Puerto Plata ahora. Atender a mi marido, a Puerto Plata, full. Sí, pues yo soy una chica que me he reinventado, pero atiendo a mi marido todavía. Esa debe ser la actitud. Esa debe ser la actitud. No te salga de ese esquema. Mira a mi outfit. Mira a su outfit. Giner. Giner. Atendía a su marido full. Giner. Giner, lo otro es, ¿usted estaría en disposición de asumir la vocería del Senado de su bancada? No, 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 no. Yo estoy en Puerto Plata, en Punta Bergantín, en Jó, todo lo que yo pueda, a Deligne, para que me haga la comunicación necesaria, intermunicipal, y a todos esos sitios paradisíacos que hay en Puerto Plata, que tenemos hoy, y lo digo porque se lo envía el presidente, al Ecolosh, el Gallo Ecolosh. ¿Ustedes conocen eso? Sí, sí. Eso es un sueño. Nayib, tú vas allí, al Coupé, vas a la Loma Isabel de Torres, y te vas a encontrar allí en el Coupé, arriba en el Gallo, un sitio hermoso de Brin Toledano y su esposo, que llega y se comunica con Altamira, Pescadogoyo, Jaboniquito por atrás. Eso es un sueño de piscina natural, de chorrera, de cabaña, un comedor precioso. El Gallo Ecológico. El Gallo Ecológico. Ah, Ecolosh. Un kilómetro y medio de carretera está ahora mismo tres tours de turistas coreanos, tuvieron que devolverse porque la carretera no sirve. Entonces necesitamos tener en Puerto Plata equipo permanente de obra pública. La ayudantía de obra pública se la comieron. Cuando yo era gobernadora tenía dos gredas, dos tractores, ¿verdad? Tres camiones, un tanque de RZ2, tú sabes, y yo era una gobernadora que montaba al lado de mí, a la Fuerza Aérea y a Medio Ambiente, íbamos a limpiar los ríos en agosto, antes de que lloviera. Y le daba el material que sacaba de los ríos del medio al sindicato de camioneros para que lo vendiera. Decíamos un trueque. Entonces, esperamos que haya una tensión esmerada en toda la comunicación intermunicipal. El tercer productor de leche en Puerto Plata está en La Jaiba. La carretera se otorgó ahora. Se está haciendo, la compañía López está haciendo Cañada Grande, La Jaiba, Gualete, Gualetico, para poder sacar la leche que también se produce en Gran Diablo, que ahora le quitamos el nombre y le pusimos Betel. Ahí hay un hoyo en la carretera. Qué bueno que le quitaron. Son siete kilómetros de carretera, siete, que comunica también con Isabela. Ahora, estamos pidiéndole al ministro que ese contrato de los López se amplíe para que Betel tenga su carretera. Tú sabes lo que es lo que llamó una representante de su provincia. Entonces, no gusto porque vivojo con la carretera el día entero. Entonces, no es posible que no hayan hecho la carretera en la Cielo Montecrítico, con Cunjar, de Villa Elisa, que se comunica entonces con Punta Rusia. ¿Villa Elisa, Punta Rusia no la han terminado? Sí, la están terminadas, ya la terminaron, pero ¿qué pasa? Que primero correspondía que hicieran la de Puerto Plata, porque Punta Rusia es de Puerto Plata. Yo le pregunto a Adelina, ¿tenías algún interés personal en acabar esa primero? Porque era preferible la de Los Pilones y Sancho Manuel para llegar de manera esferita desde Puerto Plata para allá y que los turistas llegaran mejor. Digo, pero que esa de Villa Elisa. Usted no ha ido para allá. No, no, yo he ido por ahí. Oye, cuando estaba mala, yo fui dos veces cuando estaba mala. Y fui por el otro lado. El que ha ido es José de la Cunillo, se salió en una foto. No, no, pero yo fui ahí dos veces. Y me encanta. Esa carretera cuando la agarró hace un palo, ahora hay que hacer la otra también. Pero esa de Villa Elisa, ¿cómo van los puertos de cruceristas? Mira, yo antes de ayer yo estaba emocionada porque la ciudad estaba full de turistas. ¿Tú sabes lo que son como 5.000 personas en el pueblo? Tú te retrotraes a la época del Boeing y del Skyward, aquellos parquitos chiquiticos. Y mi sueño es ser home port, que pueda los turistas llegar por el aeropuerto que corrió el Luperón, que es chulísimo, y que espero que Ariadon se deje de estar de tacaño e invierta en la entrada del aeropuerto, bien bonito, y ponga una bandera dominicana e invita a que la gente sepa que hay dos puertos donde llegan los transatlánticos, algunas veces cuatro en un día, 17.000 turistas en un día, señores. Entonces hay que darle mantenimiento a la sostenibilidad de Puerto Plata. Claro. Yo le decía a David Collado que nos prometió volver a una mesa de trabajo para poder reunirnos y ver con qué, con los actores, con la Ministra de Cultura, con Paliza que de allá hay, le dolemos, para ver cómo el anfiteatro se pone a funcionar con un director ejecutivo que conozca artistas internacionales, que era un sueño que tenía Víctor Víctor, que me va a descansar, de ver cómo podíamos poner ese anfiteatro el más bello de toda la República Dominicana. Qué chulísimo ese anfiteatro, muy chulo, muy chulo. Pero con la cercanía del mar, el mantenimiento y el alcalde, el alcalde no puede. Entonces los fondos que se producen, casi un millón de dólares mensuales de visitas a la fortaleza histórica, que también hay que adecuar a San Felipe, se queden en Puerto Valpara, tengo un patronato. ¿Qué pasa cuando hay 17.000 turistas? ¿No se puso un colapso? No, ningún colapso, no, estamos acostumbrados. Si tú ves el coquero, con un carrito que él lo puso como medio victoriano, dando machetazos ahí, sacando cocos, esos turistas comprando cocos, y el burriquito con la música típica. Yo salgo de mi oficina y me puedo bailar. Doña Ginés, 17.000 turistas. Se montan en Motoconcho. ¿Cómo? Sí, se montan en Motoconcho. Pero hay seguridad en todos lados, ¿verdad? Allá, no lo puedo decir mucho, porque en estos días cogieron una bandita de extranjeros, de Barahones, de Santiago, allá robando. Pero allá, el general de la policía y el general García Ligó, que Dios lo bendiga, al de DGC, todo eso. Allá hay seguridad. Sí. ¿Y cuando ellos se vayan? Allá hay seguridad. No, no se van, no se van. Ellos no se van, eso quedan ahí. No se van. No, no se van. No, no se van. No, no se van. No, no se van. Oigan, 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 oigan. Qué vaina. Hace una semana, el gobierno de Italia celebró con su embajada aquí, la independencia de Italia en Puerto Plata. Oye, qué belleza. Y aquello era un sueño ver cómo los kioscos, gracias a Casones por conseguir eso, a Roberto Casones. ¿Y dónde lo hizo en el Malcón? En el Parque Central. ¿En el Parque Central? Era un éxito. ¿En la Glorieta? En los helados. Sí, en la Glorieta. Los helados, en la Glorieta, las carpas, la bandera de Italia, el embajador. Ese parque. Aquello era una belleza. Hubieron los discursos con las autoridades. El pueblo de Puerto Plata, el embajador, estaba entusiasmado por el orden de educación, las familias, todo el mundo participando. Ahí no se ha ido una mala nota. Todo perfecto. Porque somos un pueblo amante del turismo. ¿Qué espera, Ginés, de esta nueva administración del presidente Abinader? Que Obras Públicas se vuelquen Puerto Plata, porque tú llegas a Santiago y tú llegas al Paraíso. Más sin embargo, tú llegas a La Vega, chulísimo. Tú llegas a Montecristi. Y están todas, todas, que yo soy, así allá te dije. A los tres días me llevaron en avioneta para Puerto Plata, que conste. Entonces. Yo no dije que es Pimpia, pero nací bien. Nació bien. ¿Tú no oyes el apellido de esa muchacha? ¿Tú no oyes el apellido? No, no, espérate, espérate. El de mi mamá era Jiménez con ese. Y yo no recalcaba. Pues yo creo que era muy... No, Pedro, no te peguen de ahí que salga bien. No, los Jiménez tuviese por ahí. Eran los dueños de la madera por ahí. Carmen, oye. Oye, Carmencina que me va a descansar y yo era muy primita. Presidente, Pedro, mire ese estilo y mírate a ti. Carmencina que me va a descansar y yo era muy primita. Me asentí muchísimo. Sí, sí. ¿Qué es eso? Pedro Jiménez. Pero mi esposa, Conceta, y mi tío Conceta. Adelante. O sea, mi mamá era hermanita de Enrique Jiménez. Oye, mi hermanita de Enrique Jiménez. Yo soy Jiménez también. ¿Quién es? Dígame. Jiménez, ante la reafirmación permanente del presidente de la República de que concluyó su ciclo, ¿ha pensado Jiménez en alguno de los aspirantes que tiene el PRM ya? En el 27 yo me decidiré junto con Luis porque es que vamos a apoyar. Si se portan bien. Si se portan bien. Yo creo que el mejor trabajo que puede hacer cada uno de ellos y cada una de ellas, es decir, hice mi trabajo bien. Entonces eso es lo que lo vende. Entonces que dejen ese afán que tienen. Pues hay dos o tres que no deberían estar aspirando. No, 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 no. Pueden aspirar, pero tranquilo. Hay buenos planes para Puerto Plata. Y acuérdense Jiménez que nuestra provincia es turística. ¡Ay, claro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La provincia agrícola, productora de leche, de aguacate, lo mejor de aguacate son los de Altamira. Maestro Rey Teren, de la provincia es turística. No, yo soy muy buena entendedora. No, pero ellos no entendieron. Y yo quiero muchísimo a David. Pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Yo lo quiero muchísimo. Como quiero a Carolina. Pero lo había hecho mucho. Pero lo había hecho mucho. Yo no quiero que haga más. Pero lo ha hecho mucho. Que vaya más. Tenemos ahora mismo, recuerden, el teleférico, que lo vamos a sustituir por uno nuevo. Ah, ¿lo va a cambiar el teleférico? Sí, sí, sí. Sí, porque ese estaba ya viejito. Tiene mucho tiempo. Eso fue una decisión que tomó el barronato. Se va a habilitar la montaña Isabel de Torres. Ok. Se está haciendo la carretera que va por detrás a San Marco Arriba. Nueva. Completamente nueva. No, a David le duele Puerto Plata mucho. Al presidente, a Vinader le duele Puerto Plata. No, a David le duele Puerto Plata. Al presidente, a Vinader le duele Puerto Plata. No, pero a David le duele Puerto Plata. Yo no estoy en campaña de nadie. Yo quiero que vayan a Puerto Plata a trabajar. Pero... Todo lo que vayan. Sí, pero... Sí, pero... No, pero no, yo quería preguntar. Pregunta, pregunta. No me he hecho un boche, porque tú sabes que te adoro. Bueno, pero a cualquiera no le he hecho un boche. Oye, Giné, tú sabes que siempre te he admirado por tu trabajo. Nos hemos querido. Siempre nos hemos querido. Y con tu marido también. Si tuviera ojo de una vez. Esa actitud tuya que yo me encanta. Ojalá que todos fueran así. Es un temperamento. No, no, es su actitud frente al trabajo, frente a su responsabilidad. Es una ética balaguerista. Yo sabía. La prendiste ahí. Cállate, púlpate. Yo venía con balaguer en público. Tú lo sabes. Sí, yo lo sé. El pobre Perevello me dio la palabra. Sí. Y yo le decía balaguer que era mentira, que lo estaba engañando, que todo eso que estaba ahí estaba repartido ya. Sí. Previamente él decía mentira. Sí. Y yo decía, es verdad. Y a Mekita me dijo que era a la sazón secretaria de Agricultura, no siga discutiendo con el presidente. Digo, no es que lo tienen engañado. Sí. Y yo me quería matar, que todavía era senador. Sí. Y luego él me mandó a pedir excusas y me mandó a pedir excusas y me mandó a decir con Lila Alburquerque que puede certificarlo que si yo lograba que Hipólito no nombrara a Leo Mato Berrido en Roma, él me pedía excusas públicamente. Sí. Y yo trece veces le frustré el nombramiento, pero a la catorce. Ya. Ya Hipólito le dijo a los hombres, me dijo, no vaya. Digo, no, yo voy. Y voy a hablar. Y voy a decir, ¿por qué no deben votar por él? Sí. Y punto. Coño. Sí. Pero esa vocación tuya de trabajo me encanta. Y déjame decirte que Chío y Jacobo fueron los que soltaron a Leo Mato Berrido. Ah, sí. Sí. Dice que por un mandado de Balagueve. Explica eso, porque no tiene un valor histórico. No lo puedo explicarlo. No, no, déjalo ahí. No puedo explicarlo porque voy a dañar personas. Déjalo así. Déjalo de ese ancho, como dicen en Moca. Es un hecho muy trágico. Además, además, el ingeniero Jiménez Mezón. Sí, mi sobrino, hijo de Douglas. Claro. Hijo del cardiólogo que falleció, el doctor Douglas. Sí. Chío que fue senador y fue secretario de obras públicas. Chío tuvo el honor de haber sido quien escogió a Miriam Germán como jueza. Y cuando Balagueve le dijo que por qué denobraba comunistas en su gobierno, le dijo, pero refresca un poco su gobierno. Democratícelo un poco. Déjela ahí. Pero usted no oye a Eury defendiendo a Balagueve aquí. Sí, oiga a los comunistas, anti-balaguerismo. Inver Barrera era de Puerto Plata. Claro, sí. ¿Usted considera que Inver, el rol que jugó en la muerte de Trujillo y después el rol que jugó en la etapa de transición con el tema de la operación limpieza, ¿Usted cree que Inver es un héroe limpio, completo, total, o usted cree que tiene sus manchas? Ningún héroe limpio total. Ni Camaño. Nosotros los idealizamos. Ni Duarte. Ni Duarte. Como Duarte se auto-aisiló. Exacto. Era una persona totalmente introvertida. Todo el que tenía, por ejemplo, su finca aquí, su propiedad aquí, su familia aquí, que tenía que jugársela en el barro. Exacto. Algo se le pegó. Algo. Pero lo de Inver con la operación limpieza. Muchísima gente se pone a hurgar en la historia de lo Perón. Fueron los gringos que hicieron lo Perón. A mí lo que me apena es que el Instituto Duarteano, y fue una, lo que me apena es que el Instituto Duarteano en la Cámara de Diputados, los niños lo ven en diferentes fotografías con cara distinta. Hay un Duarte triste, famélico, que parece tuberculoso, que es el que está en el Palacio y en el mismo Congreso con la cara larga, y el Duarte que tenemos que tener es el Duarte del Paje. El Duarte que se ve... Espérese, espérese, que yo tengo una discusión con eso, senadora, porque aquí... Búscalo, es de Miranda. Intentan vender a un Duarte que parece alemán, que no es el Duarte de aquí. El Duarte... El Duarte... El Duarte... No, pero un momentito, porque espérate que esto es histórico, José. Esto es histórico. El Duarte... ¿Quién dijo que eso es histórico? Pero espérate un momentito, es que la fotografía que nosotros tenemos de Juan Pablo Duarte es el daguerrotismo de Juan Pablo Duarte. Daguerrotismo. Espera un momentito. La cámara primitiva. Sí, claro, la precámara, si tú le quieres decir. Que no se sabe, que eso sí es verdad, no es una evidencia. Pero eso... Que hagan un Duarte para cada uno. Que lo tomaron en Venezuela. Un momentito, para un dato histórico. Una pregunta. Me nota unos datos físicos de Duarte que no son los que se... Nadie sabe. Déjenos que la pregunta para concluir. ¿Cuál es su posición frente a la decisión que parece que se va a tomar de que la juramentación no sea en el salón de la Asamblea Nacional, sino en el... Me veo con esta vestimenta, porque vamos esta tarde a las tres, a reunirnos en la Asamblea para decidir con una resolución que se va a mudar... O sea, van a cambiar el reglamento. No se va a cambiar la proclamación, no se va a cambiar ningún reglamento. La mayoría de dos terceras partes puede cambiar, por circunstancias. En mi caso, yo entiendo que en la condición que esté el Congreso, aunque lo vayan a terminar corriendo... Ah, es que lo están arreglando. Pero es que yo llego, me da pituita. Ah, pero espérate. Óyeme, por Dios. Tienen que explicar eso. Tienen que explicar eso. ¿No lo van a dejar hablar? Ajá, perdón. Oh. Ay, sí, señores. No era Pacheco que le correspondía decir esto. El que presida la Asamblea es el presidente del Senado. Así es. Entonces, tenían que ponerse de acuerdo los dos. Ah, bueno. Había una reunión conjunta, el presidente del Senado se retiró, Pacheco entendió que él lo podía decir porque se quedó presidiendo la reunión y lo dijo. Pero era Ricardo que tenía que decir el por qué. Hay una construcción, se estaba modificando la Asamblea, cuántos habitantes habían antes y cuántos hay ahora. Entonces, viene una cantidad de visitas y circunstancias y podemos modificar el que, por ejemplo, yo pedí el 8 de septiembre, que se le va a dar una sesión extraordinaria en Puerto Plata por el natalicio de Gregorio Luperón. Ay, sí. Y se aprobó y se celebró. Muy bien. Y fue la primera vez, muy bonita. Entonces, ¿qué resulta? Que vamos a aprobar hoy, con las dos terceras partes, mudar al Teatro Nacional. Lo que yo no encuentro es que digan que es recinto de cualquier recinto. Eso sí, no. Claro. Es recinto sagrado, la Asamblea Nacional. Recinto de recinto. Sí, sí, sí. Eso sí, no. Es por los invitados internacionales. Los invitados y las condiciones que tiene el Congreso ahora mismo. Esa es una explicación. Muchas gracias. Es una explicación racional. Gracias, muchas gracias. Y que se sepa que para mí lo primero es Puerto Plata y la República Dominicana. Bien. Ayer se aprobó la modificación de la ley 340 y yo me paré y dije que no estaba de acuerdo con esa modificación tan pobre que se había hecho. Porque entendía que un umbral de 15 millones no era suficiente en este momento. Y que el asunto de los ayuntamientos y los fondos que pueden usar está regulado por la ley 176. Sí. Entonces, yo entendí que no hicimos los cambios que había que hacer. Y que el actor que está ahora ahí en esa posición es un actor que... ¿Un actor? Sí, el director. El que preside. Pero no actúe. El director. ¿Qué fin es lo que hace? No, no. ¡No! A ustedes no le gustan dejar hablar aún. Yo le estoy preguntando. Pero Pedro. La persona. Desde que me hablan de actor yo entro en personaje. Quiero entrar al tema. No digo así. Esa es verdad. Porque esa... Una persona que pertenece a Compris Contrataciones debe estar en cada institución del Estado. Cuando usted ve que esa institución se está deviando, no la deje que termine. Como Contraloría. Exacto. Para que se jode. Una unidad. Dígalo con tiempo. Para que no pase lo que le pasó al pobre gobierno en Inter. Brillante. Bien. Muy bien. Brillante. Muchas gracias a Ginevur Nigal. Ay, no, no, no. Muchas gracias. No, que se joda para después.